Esta semana, en Voces, presentamos En Verdad, el nuevo videoclip de Gerardo Anderson. En verdad eres el niño. El Padre Luis nos trae palabras de vida. Tenemos que cambiar de vida, tenemos que ser mejores. De joven a joven, Angeli y Joan nos tienen un sábado lleno de emociones, música para el alma y mucho más. En Voces, un espacio diseñado para ti. Voces, los sábados a las 7 de la mañana, por Teleantilla, eres tú.